¿Qué es la distinción del nodo cerebral? Lo pudo haber pensado, a mí se me ha pasado con la nariz, se me ha pasado. Hoy día tengo más experiencia, se me seguirá pasando seguramente, pero ya con menos probabilidad. Muy bien, les quiero enseñar algunas cosas, adelante mejor. La distinción del nodo cerebral es un conjunto de patologías que luego a 5 horas es parte. Arritmia sinusal, radicardia sinusal persistente o inapropiada, parada o arresto sinusal, bloqueo sin auricular, como yo les decía, los bloqueos sin auriculares pueden ser de primer grado, MOVI1, MOVI2, o sea, no crean que el MOVI1 y el MOVI2 solamente hay en bloqueo AB, y eso nos enseñaron toda la mayoría. ¿Alguien sabía que existía bloqueo sin auriculares? Aquí, MOVI1 y MOVI2. ¿Alguien sabía que existía bloqueo sin auriculares? ¿Sí? Los peores guachos. Muy bien. Si lo sabía, está bien, pero ahí está. Vamos a repasarlo. Bueno, en general, otra patología que es bastante frecuente en la gente de edad, que vemos bastante, es un síndrome que se llama Sagitaria-Bralicardia. Y esto, en general, el centro, igual, el bloqueo sin auricular del primer grado, la línea sinusal, y el MOVI1, el fenómeno de Huequen Vasco, requiere que le ponga más capacidad definitiva, el recto sinergia. El nodo sinusal, que puede afectar por un impacto de corazón, el cico, depende de que se compleja, la columna derecha, el cico, por un impacto, también puede producir, así como lo que vos sabés, aquí es poder producir el nuevo sinusal. Adelante. La ritmo sinusal tiene algunas características. La va. El ritmo sinusal, realmente tiene 11 características que tiene que cumplir. Número 1. La relación P-4-R-S siempre va a ser 1-1. ¿Qué onda? Otra. Que la onda P tiene que ser positiva en todas las derivadas, excepto en A-R, y que sea bifásica en B-1. Si ustedes ven que la onda P es negativa en 2, en 3 y en A-B-F, o es negativa en cualquier otro lado, ya no es un ritmo sinusal. ¿Qué les quiero decir? ¿Qué es el ritmo sinusal? ¿Sí o no? El PR tiene que ser entre 0.12 y 0.20. Si es menos, sospechen que el estímulo se está originando más abajo. ¿Sí o no? Y si la onda P es negativa en 2, 3 y en A-B-F, significa que el ritmo auricular no es el ritmo no es enusal, sino es más auricular. Otra característica tiene que el R-R tiene que ser regular. La máxima diferencia tiene que ser menor de 0.2. Por ejemplo, si acá fuera a ser 84 y acá a ser 80, es aceptable. La diferencia máxima que se hace que es 0.12. O sea, no sean papisas, ¿no? Es decir, doctor, acá tiene que ser 84 hasta en 80. No, todavía está regular. Ok, vamos, adelante. Como ustedes saben, el ritmo sinusal es entre 60 y 100. Si es menos de 60 es para indicar de la circuncial, si es más de 100, la circuncial, la circuncial. Si ha pecado lo que les decía, la radical de la circuncial de la circuncial es menos de 40 y la radical de la circuncial extrema es menos de 20. En general, cuando ella tiene frecuencia grandeada menos de 20, es probable que ese paciente esté mal. Y si tiene menos de 40 es que tenga 5. A menos que sea deportista. los pacientes que producen más hipertronje y baricardia son los deportistas sobre todo de remo, los de maratón y los nadarotas. Claro, de alta competencia, tampoco el tío doctor yo hago remos una vez al medio. que son 7 que hacen bastante competitivos. A ver, adelante. Entonces, estas en general son las características que les digo. No quiero hacer hincapié en todo el futuro. Ya creo que ustedes han hecho la parte básica de ritmo normal. Adelante, más abajo. La ritma sensual lo que decimos. Si el que pasa es de 0 o 12%, el ritmo sensual no diga se llama arritmia o el 10% de la medida del R R. Adelante. En general, la arritmia sensual es frecuente en niños y en jóvenes. o el deportista y no nos dice nada. Ahora, una cosa es un paro sinusal y otra cosa es un bloqueo sino auricular. que el paro sinusal es que no se genere el impulso. O sea, nada, no prende, no prende la chispa. ¿Me entienden? O sea, no se genere el impulso a nivel del no sino auricular o sinusal como quieran decir. en el otro sí se genere el problema es la posición. Esto no hay material diferencial. No hay más que adelante. adelante. El paro pausa o arresto sinusal es porque ustedes no van a ver va a haber una ausencia de polarización de la célula del no sinusal que se va a representar por la ausencia en la onda P ¿no? que el intervalo PP no equivale a un múltiplo del PP de base. Vamos al ejemplo. La pausa es a ver adelante. Y en bloqueo sin auricular a diferencia del otro hay diferentes tipos. En el grado Movil 1 Movil 2 y bloqueo completo. A ver, vamos adelante vamos con los ejemplos como para que ustedes en bloqueo sin auricular completo hay una duración de la pausa que es múltiplo en el intervalo PP de base. Ahí lo van a diferenciar. Vamos a ver con el ejemplo. Adelante. Vamos. Vamos a ver con eso. De que son tigres. Ustedes ven acá un ritmo sinusal normal que está caminando casi a 5 minutos ¿sí o no? De 100 a 150 a 100. ¿sí o no? Hasta acá, hasta acá, hasta acá bien. Y luego ¡Pum! Hay una pausa, ¿sí o no? Y acá, ¡peor! ¡Pum! Dejen la pausa. Entonces, ustedes tienen que ver de base que es esto de acá. Vean como son inteligentes. Miran el PP de base. ¿Cuál es el PP de base? Va a ser este de acá. La distancia entre esto y eso. ¿sí o no? O si quieren, le va a ayudar el RR porque va a ser el equivalente. ¿sí o no? Esto acá sí. Y si esto de acá es el múltiplo y esto de acá va a ser un bloqueo sino auricular completo. Y si no es múltiplo es una parada arresto o pausa se lo sale. En general, los dos requieren maravilloso. Pero por cuestión diagnóstico, para que ustedes sepan el diagnóstico preciso lo van a decir. Es uno de los dos. Está en el examen. ¿Ya? Entonces, si ustedes tuvieran una escuadra o algo así o hubiesen medido ahí yo no tengo tiempo. A ver, adelante, ojalá que haya uno con paraí que haya medido. Entonces, creo que al fondo ahí no era creo el otro lo mismo. ¿Qué? Eso que eran 88 de la positiva. Están llamando el hospital. ¿No está claro, no? Sí, eso es un intención. El tipo 1 Weidenbach al igual hay un retraso y progresivo de la conducción sino auricular hasta el último que estamos dos. Doctor, ¿y dónde está el bloqueo sino auricular del primer grado? El bloqueo sino auricular del primer grado no se puede diferenciar por EKG. Tiene que ser con un estudio electrofisiológico y tiene que ver con las medidas HA todo eso preferible para un estudio electrofisiológico no lo quiero mayor. Es indistinguible por el electrocardiograma bloqueo sino auricular del primer grado a diferencia de un bloqueo AB de primer grado. Así que con el electrocardiograma sí podemos diferenciar los bloqueos sino auriculares del segundo grado. Hay una disminución progresiva en el intervalo PP hasta que se produce una pausa. Y el móvil 2 al igual que el otro tiene un intervalo sin otra P que equivale a un múltiplo del intervalo PP de base. Vamos a ir con ejemplos. Ojalá que. Muy bien. A ver ustedes que son inteligentes este PP está más largo esta es la P ¿sí o no? Esta es la P esta es la P esta es la P se está chicando aquí se chicó y aquí se produjo un periodo más largo donde no hay una P y a la vez me va a aparecer una onda P. ¿Qué sería eso? Un móvil 1 un bloqueo sino auricular móvil 1 a veces ustedes lo pueden confundir con un bloqueo a B la diferencia que el bloqueo a B ustedes comienzan a ver que PR se va alargando ¿sí o no? Lo que tienen que mirar ustedes es el R si ustedes ven el R ¿sí o no? también se va acortando vamos a ir a ver si se acuerdan de los bloqueos auriculoventriculares cuando ustedes se bloquean auriculoventricular por ejemplo en el primer grado el PR se mantenía constante ¿el PR acá se mantiene constante o no? el PR no estoy hablando del PPA ¿ustedes lo podrían confundir acá el PR ¿sí o no? el PR está constante ¿sí o no? ¿sí o no? en los bloqueos ¿saben quiénes tenían PR constante? ¿el P ¿el P el P ¿el P ¿sí o no? solamente los dos tenían PR constante ¿sí o no? ¿y aquí ¿será un bloqueo de primer grado? no porque lo que va a ver en el grado del PR también es constante ¿sí o no? ¿será un MOVIS 2? no porque tiene que haber más de una onda P ¿sería un MOVIS 1? tampoco porque el PR se tiene que ir a alargar la mancha entonces cuando ustedes vean eso comiencen a medir la onda PP si se va cortando se trata de un MOVIS 1 además el IRR también se va a cortar no es tan fácil ¿ah? ¿qué? más práctica bueno la verdad es que no lo van a leer a los tipos jajajaja jajajaja jajaja jajaja a ver vamos pavolos o pos a ver vamos a ver vamos a ver a ver a ver a ver a ver este de abajo vamos a ver el de abajo ¿si o no? este de abajo ¿qué sería? acá está normal ¿si o no? esta distancia entre esto y esto es igual ¿si o no? o sea el TR está constante PR constante MR constante hasta que hay una onda P que es falsa ¿si o no? hay una onda P y la distancia ¿si o no? y la distancia entre esta PT ya que eso tendría que ser inmediato P P y P ¿qué sería un bloqueo sin auricular un móvil 2 ¿si? ¿están a votar? ya se acabó y este es un móvil 1 un bloqueo sin auricular móvil 1 y este es un bloqueo sin auricular de segundo un bloqueo sin auricular a diferencia de los dos dos auriculares como ustedes venían aquí dos onas P no pasa eso acá lo que ustedes ven es un ausente lo que ustedes ven es un único que ustedes ven es el múltiplo ok vamos el síndrome de la quitarle a la ycarle Pedro Pedro ahí a es que yo el día el día domingo estuve de guardia ahí con mi chacal acá atrás mi hijo doctor este paciente ¿qué cifra de decibeles de este tipo? ¿cierto? es mi hijo este paciente coronario hicieron de tronco por ahí hay que hacer el cateterismo igual hicieron cateterismo está normal yo le iba a contar un pollo de que iba a ser normal el síndrome de la quitarle a la ycarle es un síndrome que se caracteriza por lo siguiente ustedes ven acá ritmo sinusal ¿cierto? ritmo sinusal ritmo sinusal ritmo sinusal y el primer ritmo sinusal ¿cierto? esto ya es un ritmo nodal ¿cierto? este es un ritmo nodal y acá hace una pausa y ¡promp! agarra el ritmo sinusal se caracteriza por episodios de tachiarritmia por eso se llama tachiarritmia sobre todo son tachiarritmias auriculares o puede ser pibrilación auricular que es la más frecuente seguida después de la tachiarritmia de una pausa a eso se llama síndrome de tachiarritmia y es un tipo de discusión de nodos y es que el paciente requiere marcapaz y era joven la paciente ¿no? 60 años en el joven cuando usted 60 años hasta chivoy entonces cuando ustedes vean esos episodios que por rato o sea quiero que me entiendan que hace la tachiarritmia e inmediatamente después hace radicardia no que en la mañana hizo una tachiarritmia y en la noche hace radicardia por si acaso tiene que ser inmediatamente después de la tachiarritmia ese síndrome de tachiarritmia o radicardia es bien frecuente es una de las causas más frecuentes que ponemos marcapazos ¿sí o no? ¿en qué entidad? ¿sí o no? es una causa bien frecuente ok siguiente creo que por ahí acaba y en general la explicación es probable que un paciente que tenga enfermedad está en tema uno o más de lo que hemos dicho muchas gracias creo que el hospital me caña más lo que yo me caña es una broma es una broma yo a la doctora Sañelo me enseñó muchas cosas en el hospital creo que él es bien broquista y le gusta poner chafas ¿alguien lo conoce o no? le gusta yo payasito muy bien espero que les haya gustado que hayan entendido lo más importante que sepan